Quítate, 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 que vienen los charros merengueros, hombre Estamos en carnaval, estoy lleno de emoción, estamos en carnaval, estoy lleno de emoción Todo el mundo disfrazado, bajando pa'l malecón, todo el mundo disfrazado, bajando pa'l malecón Esa fiesta de carnaval, esa fiesta de carnaval, esa fiesta de carnaval, que viene carnaval Esa fiesta de carnaval, esa fiesta de carnaval, que viene carnaval Con los muchachos del barrio voy a hacer una comparsa, con los tígeres del barrio voy a hacer una comparsa Y le vamos a dar vejiga, a aquel que no se disfraza le vamos a dar vejigazo Pa' que se ponga su disfrago padre y mantenga la tradición Esa es fiesta de carnaval, carnaval Esa es fiesta de carnaval, esa es fiesta de carnaval Esa es fiesta de carnaval, carnaval En San Diego los bolleros y también los patineros A bailar en carnaval Cuando oye el carnaval Todo el mundo se disfraza cuando oye el carnaval Todo el mundo se disfraza Se van corriendo a la calle a bailar con sus comparsas Esa es fiesta de carnaval, esa es fiesta de carnaval Ar viene un Diablo con vuelo, golpeando con su vejiga Ar viene un Diablo con vuelo, golpeando con su vejiga Cuidarte de los timados que se te tiran arriba Cuidarte de los engrasados que se te tiran arriba Es el fiesta de carnaval, es el fiesta de carnaval Es el fiesta de carnaval, es el fiesta de carnaval Es el fiesta de carnaval, es el fiesta de carnaval ¡Échale, malito! Nelson Mendoza, avisa de los macaraos de monaos Que llegaron los charros merengueros En sombrerao, compadre Mira, mira, ahí viene la compadre, ¿entendía qué dice? ¡Roba a la gallina! ¡Vuelos con ella! ¡Roba a la gallina! ¡Vuelos con ella! ¡Se me muere Rebeca! ¡Se me muere Rebeca! ¡Tap, tap! ¡Voy la quita! Y son mejor... ¡Vacia a carnaval! ¡ Ebola Rebeca! ¡Y son mejor! ¡Vacia a carnaval! ¡Roba a la gallina! ¡Vuelos con ella! ¡Se me muere Rebeca! ¡Es mi muere Rebeca! ¡Tap, tap! ¡Voy la quita! Y yo me voy Y yo me voy Julio Núñez Ven y vaya lo primero Estos son los llanos perejero Échale manito, échale Mira, 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 mira A ti no hay los diablos conjuelos de la vega Vejiga, vejiga Cuídate de eso, Mendoza Y para que este carnaval se encienda Todo el mundo que se ponga su careta Aunque hay muchos que no la necesitan Porque nacieron con ella puesta Por ejemplo, los Rosario El Sucareta Dimanche El Sucareta Y el Cocodrino El Sucareta Gerardo El Toro El Sucareta Luisito Martínez El Sucareta Yalina El Sucareta Daz Mere El Sucareta Nicolás Marley El Sucareta Ese sí es nuevo Balmerecon Balmerecon Ah, se me quedaba un feo El lechujino ¡Jobino! 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 Gracias por ver el video